El programa sin el novelista se cae a pedazos, hagan algo Aló Señoras y señores, finalmente cuando nadie lo esperaba Empieza el programa de la gente buena Porque si vos estás del otro lado es porque sos bueno Y porque estás mirándolo, yo soy bueno Y nos retroalimentamos de bondad Y alejamos a todo mal Porque somos la gente que tiene razón Y porque vino Roberto Galati ¡Empezó! ¡Varela! ¡No! ¡No! ¡Vino Robert! ¡Sobre la hora! Quizás ¡Sobre la hora! Cuando con Alfredo nos estábamos mirando como diciendo Hoy va a haber que poner... Hay que poner la cara, Alfredo, ¿no? Sí, hoy era, sí, hoy era Y llegó Roberto Sinti Monel era esto, eh Sinti Monel Vino Juan Castro No escucho una mierda, eh ¿Te escuchan? Sí, se te escucha No tengo retorno, chicos No tengo retorno, chicos Lo de las peores presentaciones de la historia A vos sí, a esto no Mala, Alfredito Sí, mala, mala Mala Malarda Malarda Para nada, buenarda, Alfredito ¿Quién lo hizo, Alfredo? La gente de producción de Warterix 1 La gente que escucha cero Que bolazo que hizo Ale Por favor, boludo, fue increíble Aparte, Alfredo Vino gente de cargos jerárquicos altos de la radio Como para andar gritando un gol de Ale Que bolazo hizo Ale, por favor La gente que escucha ¿Qué hace? ¿Cómo está, Roberto? Vieron el video de Lucho Suárez con el streamer Ay, es buenísimo Así estaba mirando la gente ¿Qué hace? Pero no entiendo si lo está boludeando de buena onda O realmente que dice Este tipo es un idiota Lo que pasa es que le estiró mucho el hack, amigo En un momento hizo como Bueno, está bien, maestro ¿Viste eso? Está en una entrevista a Suárez en streamer Ah, sí, es el que empieza Y así ¡Oh, pocámoslo! ¡Pocámoslo! ¿Son 15 sus cruzones? ¿La termina? Suárez decía la mitad Suárez hace No entiendo si Suárez lo está boludeando Medio de verdad o de jodiendolo No, Suárez al principio Por favor, ¿lo podemos poner? No, pero el primero dice ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Qué te hace? No, primero hay como una especie de complicidad Después dice No, no puedo darle una nota a este estúpido ¿O no? No sé Es que yo quiero saber si es que tiene mucha confianza Y él lo está haciendo porque tiene en total confianza O realmente lo está boludeando Para mí se arrepintió ¿Cómo se llama el streamer? No, no, no El Pirulo Rivarola se llama Busca Luis Suárez Luis Suárez Entrevista a Pirulo Rivarola Gas Mentira, Jamin Basta Yo lo voy a... No te voy a llevar Es un solete El todo lo que buscaba en serio Es un boludo Estas partes son esos chistes Es un boludo ¿Vos sabés que es un boludo, Jamin? No Vos sabés que yo... Me está pelotudiado Estuve, pará Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Gas Estuve a esto de caer Y dije, no, no hay chance de llamar a Pirulo Rivarola Vos sabés que... Bueno, eso es bien chiste Mirá, mirá Suárez se entrevista a Pirulo Rivarola Está abierto Tinder, boludo ¡No, no, no! Escuchá ¿Quién está pelotudiado con Tinder? ¿Quién está macheando? ¿Quién está macheando? Solo mache con el laburo, hijos de puta Mario, Daniel Están buscando pareja en vez de trabajar acá No se puede laburar Dejen vivir, viejo Ustedes los tres están de novio Escuchá una cosa Cojan y dejen coger Cojen por coger Escuchame Eso es bien chiste de taller mecánico Vos sabés que En los talleres mecánicos Te hacen ir a comprar boludeces Sí Y vos vas a ser chiquito Y dicen Andá a comprar chispa para agujía Eso es un regalito Chispa para agujía Y vas a decir ¿Me das chispa para agujía? Dale ¿Vos te acordás una vez que yo era Era todo un niño Y trabajábamos juntos con Robert En una oficina Y alguien tocó el timbre Y yo Atendí el timbre Y dije Hola ¿Quién es? Leo Y me dice Leo Yo le digo Leo cuánto Revistas Y le digo A ver ahí voy Voy y estaba Roberto y Nicolás Que era con el otro que trabajamos Le digo Está Leo Revistas Y me dicen ¿Quién, Lucas? Leo Revistas ¡Ah, boludón! Mira Leo Revistas Era Mo Escúchame una cosa Hijo de puta Dijo Ahí está Mi Dina acaba de regalar 10 suscripciones Madre mía Esto es una pasta Que te cagas Súbela Mira La cara La cara Estos son dinés Luis Son dinés Son dinés Luis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la cara de entre No, pero pará, pará Porque esta no es la Esta no es la Esto ya para mí Es la segunda parte Sí, creo que es la segunda Hay una primera parte Hay una que lo sorprende De verdad a Suárez Pero claro Es Suárez mirando Como diciendo No, no puede ser ¿Qué hace este imbécil? Ese pirulo Rivarola, boludo Es que son dinés Luis ¿Qué hace de robo por acá? ¿En qué momento del día Tomaste la decisión De venir de acá? Que no hablás Yo con Roberto No dialogué hoy Pará Voy a hablar Hablé con un Alfredo Voy a hablar de una persona Que me sorprendió Para bien Que fue Roberto Que me dice Alfred Evidentemente vio el programa hoy Tipo tres de la tarde Dice ¿Cómo está del pie? No, si ayer estabas conectado Sí, estuve hablando Ayer yo te vi Ayer yo te vi A vos le dijo Roberto Alfredo Caseros Y me dice Boludo ¿Cómo andás la operación? No sé Escuchame Te hago la segunda Andá Hoy no vaya Voy yo y te hago la segunda Sí Le digo No, tranquilo Tranquilo Te mandé para el día del padre Y ninguno de estos hijas de puta Te mandó el día del padre No, tampoco me escribieron Para ver cómo había en la operación Hablamos todos los días Jamin te escribió Mirá la cara de Jamin Ah, bueno Bueno, me querí estar yo Para ver cómo había en la operación También No te querías sumar un poroto Donde no lo ganaste Jamin Soy la persona del grupo Que siempre pregunta ¿Cómo estás? Ah, pero ayer justo se te pasó Che Algo importante Que le pasó a Alfredo No le preguntaste Parece que esa cabecita Está un poco enamorada Quizás ¿Cómo? Porque te olvidaste Ay, qué temazo Qué rápido lo tenés Aguarelo Los dos goles de Enrique Parece que te obnubilaron La operación de Alfredo Los goles de Garrafa Sánchez Los dos de Enrique Es que hay unos machos ahí Con lo que vimos Este Qué golazo de Guanchope, eh Sí Ví que pusiste mi nueve Parado, perapo, Guancho Qué quilombo se armó, eh ¿Con qué? No quiero jugar Cada vez que entro ¿Otra vez jugaste a Google Twitter Con Guanchope? Ayer jugué a Twitter Con Guanchope Puse mi nueve En el video Se pudrió todo Pero por qué si yo dije mi nueve No dije nada de los demás Jugás sin información Eso provoca Porque Sí Robertito ya está provocando Luqui Mirá que esto es así, eh Dentro del oficialismo Hoy Guanchope no Que no seleccionó ¿Quién? Porque ahí yo me vuelvo Y seleccionó a Guanchope No, hice un golazo No, no Zurda ¿Vos viste que hablé de peor de zurda? Y la bajó de zurda No creí Bueno, pero no quiero Tengo otra cosa Pero lo voy a decir más adelante En el programa Ah, ¿y más? Hay más Ah, bueno Vino cargado Vino cargadito hoy, eh ¿Qué estás llamando? Atendelo y decirle que estás trabajando Atendelo, atendelo Salvo que sea alguien de trabajo A ver Porque hoy te quejaste de algo Hola Van a libre Sí Aló ¿A qué? ¿Cómo? Pasaste el álbum Alta voz, alta voz Si es una pavada, alta voz No, he equivocado, maestro ¡Altavoz! No pasa nada No pasa nada ¡Viejo puto! ¡Ja, ja, ja, boludo! Caraca No, bueno Entonces Veo que no hay Ni un solo tema hoy, ¿no? No, no Estamos en la mierda Nos descolocó tu Nos descolocó tu presencia Teníamos todo armado Teníamos todo armado Y nos descolocó tu presencia Yo ayer dije que iba a salir 73 Y salió dos veces Terrible, ¿viste? Mirá esto ¿Cómo puede ser? Mirá ¿Le jugaste? ¿Y ganó? Ah, porque jugó otro No, porque jugó hoy a la mañana Salió ayer Mirá Pero hoy a la... Ayer salió Salió ayer a la noche Acá el huesito tiene un problemito con el juego Pero salió dos veces, huesito ¿A qué hora salió? ¿A qué hora se jugó? No, no Ayer Lujitas dijo que salía 73 Sí Y dijo Sale mañana a la tarde en la vespertina Se lo jugó para la vespertina de hoy Y no salió Y salió ayer a la noche Pero el palpito estaba, Lujitas El palpito que tenías Lo enganché, lo enganché Lo caché Mirá el 73 que salga Lo caché El tema de los números ¿No te gustan? ¿Qué? ¿Vos en algún momento? ¿Vos podés contar sobre tu adicción al juego? No, pero... Hay que separar Hay que separar La quiniela no es juego No, no Es la búsqueda de la salvación Justo hoy salió un podcast de eso, ¿vieron? Ah, sí, Miguel Lo podés ir a luchar a la cruda Timbero Es la búsqueda de la salvación sin sentido Las apuestas deportivas tienen otro sentido No, no es lo mismo No es lo mismo ¿Puedo de azar es lo mismo? No es lo mismo ¿Cómo no va a ser lo mismo? No es lo mismo Alfredo, ¿cómo no va a ser lo mismo? Sisco, no es lo mismo ¿Pero por qué? ¿Debatámoslo? No, pará, debatámoslo Es lo mismo que la ruleta, boludo Sí ¿Es juego de azar? Es un palpito ¿Y qué? Las apuestas deportivas pueden estudiar un poco más No ¿Apuestas deportivas? Sí Pero siempre podés perder igual, Alf Siempre podés perder Pero no es lo mismo jugarle a, no sé, boludo No, no es azar, es verdad No es lo mismo Bueno, pero Juegan Boca o Luján Pensé que me decían la técnica nacional Pero pará, pará, pará Por eso en la ruleta te paga 1.36 un número Y si gana Boca te paga 1.05 Bueno, por eso Pero digo, hay Hay juegos, o sea, distintos juegos Que no implican el azar En el número, que salga un número es azar puro Y en las apuestas deportivas también es azar, Alfred Pero hay otro estudio Pero es como decir No Es una cuestión de probabilidades, boludo Ay, estoy con Alfredo en esta No, boludo Es así, pará, pará Esa razón de un evento deportivo Si vos jugás Es azar Es tirar para arriba y que salga lo que salga Si vos jugás del 0 al 34 Seguramente vas a ganar siempre y vas a ganar poco Porque más o menos tenés la probabilidad de ganar Está bien Todos los números Y si vos jugás siempre a que va a ganar el Real Madrid Muy probablemente ganes más de lo que pierda No, pero no, porque estás hablando de una apuesta De una apuesta, gana, pierde o empate Tipo prode Yo te estoy hablando que en las apuestas deportivas Vos tenés infinidad de combinaciones posibles Por ejemplo, corners Si vos tenés estudiado que Villa Dálmine Tiene 10, 12 corners por partido Porque su estilo de juego es ese ¿Y si después no pasa? Pará Si vos tenés estudiado eso En general, estadísticamente Vas a ganar Y las casas de apuestas No van a pagar menos por corner Porque Villa Dálmine O sea, van a pagar un poco menos Pero no pueden pagar 1, 0, 5 A 12 corners Y si jugás del 1 al 34 Seguramente alguna vez pierdas Seguramente alguna vez pierdas Pero la mayoría de las veces vas a ganar Hay un estudio Se puede estudiar eso Y si jugás del 1 al 34 Vas a ganar Es azar puro Vas a ganar casi siempre también No, es azar puro No, boludo Uh, no sé La verdad es que no tengo la respuesta a la discusión Pero me parece que no es así, la verdad Uh, corrí la cámara Supongo que tiene que ver con probabilidades Corrió toda la cámara Perdón, eh Eh... No sé Habría que ver No me quiero meter en un quilombito, Alfredito Pero para mí... No, pará No estamos diciendo nada Estamos debatiendo sobre algo que... No, no, está bien Pero para mí sigue siendo azar Siempre es azar Hay una cuota de azar Hay mucho más Mucho más azar En... En que te salga un número o no A que vos puedas estudiar Cómo vencer Ese azar ¿Entendés? Vos también podés estudiar Las probabilidades de la ruleta Y así todo Siempre el azar va a decidir Si ganas o perdés ¿Entendés? Vos podés estudiar Oiga, chico No quiero ser ortiva Pero si siguen hablando de esto Se le cae el curro a Alfredo, eh No, no No, no Yo puedo estudiar Probabilidades Y decir que si juego Del 1 al 34 Tengo tantas Eh... Chances de ganar No No ¿Pero cómo no? No, porque Es algo que Hay posibilidades En el póker Por ejemplo ¿Por qué no pruebas laburando? ¿Por qué no pruebas laburando? No se anota en el cdc Inscripciones.uva.ar En el origen de eso Estaba en que la guiniela En general En general Tiene como una connotación En el blackjack Sí, en la ruleta Es tirar Hay diamantes Puede pegar Y eso es estúpido Te dicen Yo tengo un grupie Que te tira el número Y eso es una pelotudeza Que te tira el número Te tira el número No, el número no ¿Vos crees que el grupie Elige la docena? No, Alfredo Por favor No, no, no Yo no juego a ruleta No, igual es el sector No la docena No elige nada No, para mí no Nadie Hay alguno que te dice Te tira el número ¿Viste que la gente que dice Dale un poquito Porque te va a tirar ¿Cómo te va a tirar? ¿Qué salió? ¿Qué salió el 7? Jugale al 22 Que tal Es tremendo No estarían trabajando El grupie Estarían arreglados Con un amigo Que está trabajando adentro Y son millonarios ¿Te acordás El grupie de Mar del Plata? Que del Blackjack La de La de La de Godzilla Decía La más grande La poró Decía Y iba él Por ejemplo Tiene un 5 5 5 6 21 La de Godzilla O te pasaba vos Porque le tenías 12 Pedía y te decía Figura la de Godzilla Afuera Un desubicado El grupie La de King Kong Te decía La de King Kong El otro día Mar del Plata Me limpiaron así Una grupie Las grupie de mujeres En el Blackjack Son terribles ¿Qué es esa estadística? ¿Por qué? ¿Qué es esa estadística? Son terribles ¿Por qué? Porque te mandan a matar Están diseñadas Diseñadas para matar Para limpiarte No, no No hay peligro Yo digo Para mí Están dos y mantadas Las mujeres En el Blackjack Te tiran a matar Y en la ruleta Te hacen ganar ¿Ojo? Esto es estadística Pobra Esto te hace Esto te mira como diciendo Este está loco Pero tenés razón Amigo Esto es estadística Esto es un laburo Te mira como diciendo Este tipo está tirando al voleo Pero no Se nota que con la seguridad Que lo decís Hay un estudio ahí atrás Pero es verdad Boludo El otro día La chica esta Que sacaba A vos te hablo Sí Que tiraba las cartas En el Blackjack En el Hotel Saso Utgras Saso Sí De Mar del Plata A vos te hablo Sacaste dos Blackjack seguidos No lo sacó nadie Ni Natalí Borosín En el Casino de San Petersburgo Nadie Sacó dos Blackjack seguidos Como banca En el Blackjack Y después Salía un 4 A vos te salía un 3 Te plantabas Porque te tenés plantado Sí Pasaba la mano Se plantaban todos Y ella sacaba Dos Pimba Empieza a sacar Número de tu brazo Dos Tres Figura Sacaba Figura Dos Pumbate Tres Cuatro Veintiuno Y siempre le cierra para el 21 Es increíble Siempre le cierra para el 21 Es bárbaro Eso es tu ni Pero para De los juegos El póker No es lo mismo Robert Vos que decías El póker El póker no es lo mismo El póker es distinto El póker es estadístico El póker existe en jugadores profesionales De póker Pero no existe No existe en jugadores profesionales De ruleta O jugadores profesionales De apuestas ¿Entendés? No existe un profesional De las apuestas Dale un añito más ¿Te apuestas? No Ahí ya estás bateándote Bueno yo le voy a decir una cosa ¿De qué laburás? Juego córner en el ascenso Yo le voy a decir una cosa A todos los que se quieran meter En el mundo de las apuestas Apuesten en la liga de Nigeria Que los locales siempre ganan No hagas jugar Porque van a perder Y te van a llamar por teléfono Y te van a decir Apóstate en la casa de mi vieja Devólemela Alfredo Si vos apostaste en la casa de tu vieja Si vos apostaste en la casa de tu vieja Sos un pelotudo Primero como primera media sos un pelotudo No no Alfredo Hay gente de tiempo Segundo porque está jugado En líneas generales Vos decís que en la liga nigeriana Siempre gana el local Siempre gana el local Hay que seguir esa estadística Hay que seguir esa estadística Y bueno debe haber alguna información ahí Debe haber una data que tenés Siempre gana el local Es fija Eso hay que ponerlo ahí Cien por cien Y bueno Bueno está bien Ahora cuando yo digo siempre En su momento era el Bitcoin Es estadística Ah si En su momento fue el Ethereum Hoy hizo Hoy es el local En la liga de Macao Siempre apostarle a más cinco y medio Los goles Más cinco y medio Si Pero que hay muchas diferencias Exactamente Se quedó en el tiempo Tipo alumni No boludo Las casas de apuestas juegan Se juega Más Cero y medio Que es que La casa te va a pagar Si hacen un gol Ajá Seguro ¿Entendés? Si hacen menos de cero cinco No te paga Pero si vos apostás uno Que van a hacer un gol Te reembolsa la plata Si meten un gol Pero no ganás Claro Es como un seguro Vas Está diciendo En el hipódromo Churchill Downs Siempre gana el favorito Como al menos Es el 80% De las veces Estoy con Alfredo Yo le apuesto a la MLS Que siempre se matan a goles Y siempre hay más de cinco goles por partido Por favor No Hay que hacer el disclaimer De decir Es mentira No se metan las apuestas No se metan las apuestas Porque tienen un dato De que la Liga de Nigeria Gana el local No pueden hacer unas apuestas Pero no le metan todo No le metan todo a la Liga de Nigeria Tienen ningún cuerpo No tengo Pero es lindo Vas a ir con amigos A tirar una cosita Si no la necesitás Tampoco En vez de ir a gastarla En un boliche La vas a tirar ahí Unas cositas Esa es la Liga de Nigeria Esa es la Liga de Nigeria Mirá Tenemos El primero va a lo local El segundo Hay dos visitantes Hay dos visitantes De por sí Dos y dos 50-50 Muchachos Es azar puro Es tirar una moneda al aire Esto En dos minutos Se dio vuelta El Cuara United Football Club Esta fecha fue rara igual Esta fecha fue rara Fue rara esta fecha igual Esta fecha fue rara Se estaba definiendo Todo esta fecha Fueron para atrás En Shimbab Olvidate boludo Todas las fechas Hay que averiguar eso Hay que averiguar eh Como si de los partidos Hay que averiguar eh A ver ahí tenés más Dos a uno Dos cero Tres cero Uno cero Uno cero El perdió Hay muchos que ganan en el local Pero bueno En el fútbol en general también ¿No no? Si pero la Liga de Nigeria Particularmente Le dicen la El El oro negro Ay es increíble este tipo Es increíble Ay Rubén Bueno salgamos las apuestas Salgamos las apuestas por favor ¿Tu jugo favorito es el Black Jack? Tu ruleta Ah La pasa de la ruleta es peligrosa ¿Cómo? Ahí está como la cocaín Heredé de Si si es una adicción el juego Heredé de vos La segunda docena Es la malinda Es la malinda Si es verdad ¿Puedo ver un número de segunda Es la malinda? No sé por qué ¿Le juegan al cero por las dudas? No ¿Siempre? ¿No? Nah Segunda docena Segunda docena Yo le juego pero nada más que por la bronca Ah de no me vas a caer Si Si Porque hay uno que te lo tira Siempre te lo tira Si si No la ruleta es lo más lindo La ruleta es lo más lindo La segunda docena es lo más lindo ¿Alguien fue ¿Alguna vez fueron a jugar caballos? Si Eh No ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tipo te llevaban a los burros? Y yo conté boludo que mi viejo era viticinario Entonces mi viejo iba Ah Hacía las anemias Las anemias es lo que el certificado necesitan los caballos para correr Ah Y me dejaba ahí en el corralito ¿Sabés qué? Ah Ya lo hablamos El programa ya ha emitido Ah El programa ya ha emitido Que hablábamos de ¡Vamos Vilegrino Romá! ¡Dale que va! ¡Vamos Vilegrino Romá! ¡Y vamos carajo! Es tremendo Esa gente que hace ¡Tac, tac, 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 con los burros ¡Vamos a Yacoba, vieja menuda! Sabés de fija y todas esas cosas, ¿no? Hacer así Hacer El puñito tiene una forma extraña No es el de fútbol que es así No, no ¡Vamos, Yacoba! ¡Vamos! Porque era con la rosada de Palermo Era ¡Vamos Vilegrino! Y si no ganan, ¿qué haces? Se rompe los boletos Se rompe los boletos Se rompe los boletos ¿Sabes? Se rompe los boletos Y otra cosa A mí hay frases que A las siete la maniota Pequeña ventaja Al número uno de Sicario Cerca de alguna ciento El siete Iker Recorren los primeros metros de carrera Escuchá A mí me gustan mucho Que me gustan las frases de viejo Me hubiese gustado mucho Usar la frase Tengo una fija Llegar a una Tengo una fija Tengo una fijita Me pasaron una fija ¿Sabés lo que es una fija? ¿Qué? ¿Que gana alguien? Sí Me pasaron una yegua Te dijeron Tengo una yegua Fija Nosotros Lo estoy pidiendo ahora Hacíamos ¿Viste lo de los relatos Que hacemos acá? Pero con el grupo de moderadores Hacíamos relatos De otras cosas Y había Relatos de caballos Había pasado Y arranca por la derecha Juanigal Sigue Juanigal Y lo que nos reímos Con esa pavada ¿Cómo sería relato para en la mano? Y a mí no me sale el de coso Pero hacíamos tipo de tenis Ahí va a sacar Para campeón del mundo Saca para campeonato Saca para campeonato Alfredo Montes Va por su medalla De plata Game Set Match Sí señores Alfredo Montes De Oca Medalla De plata En París 20-24 El argentino Es buenísimo Acabo de pasar Una estadística monstruosa A ver Que la pasé Jazmín Ahí va Monstruosa ¿Cuál es la estadística? Si entras a la tabla De posiciones De Nigeria Sí Poné ahora La ventana de local Poné la ventana de local Mirá Mirá que es eso Uh Todo ganado Mirá boludo Mirá Y mirá Poné la ventana de visitante Y todo de rojo Los mismos equipos Ah Bueno La ventana de local Todo verde Y la ventana de visitante Todo rojo Ah es terrible Es una cosa Es oro negro muchachos Y no la quieran No te dan pelota Lo que pasa es que a cada uno viene No te escuchan Alfredo Oro negro muchachos Oro negro Y te miran como loco Y un día nos vamos a cansar Y nos vamos a callar la boca Y vamos a seguir Bueno el día está bien Va a ser sol Mañana Y sigan en la boludez ¿A qué hora te levantaste Robert? Tres y media No te rías hermano Tres y media Tres y media de la mañana De la tarde Ayer me costé a las ocho Me quedé jugando al Lola Hasta las siete y media Me levanté hoy ¿Qué hice? Me tomé un cafecito de No un cafecito no Un té de ¿De Boldo? No de Boldo no De caramelo y ¿Eh? Escuchá Caramelo y avellana Bueno Sí muy lindo ¿Cómo? Caramelo y avellana ¿Un té? Está bueno Un técito de caramelo y avellana Me lo tomé Todo el vejito de jugo No me va a faltar el respetadillo Yo vengo Los martes venía Y vengo a este tipo Me falta el respeto En un día que no tengo respuesta Te diré que me respeto Bueno pensá que te diré que me respeto Escuchá Me tomé una cosita Y Estaba con John en el chal Le mando un saludo Y Me fui al patio A tomar un café Con los ropes Y Empecé a Mirar unas cositas Me informé Mucho celu Celu Me puse ¿Cuál es la noticia del día? De tu día No miro No 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 Ayer tuiteé Miré Contesté un poquito Contesté un poquito ¿Enojo? A ver Me pelé Me pelé con uno Voy a ver pero Confía en mi criterio Respetame Confía en tu criterio Me pelé con uno Me pelé con uno Que me decía de No voy a decir Yo sé que te molestiqué en horror ¿Ya tenés tipos identificados? No No, porque pasa mucho que le contestás Y ponele el segundo que le contestás Ya vas a contestar y no existe más la cuenta Eso pasa, ¿viste? No, te bloqueó seguro ¿Cómo me va a bloquear? Bloqueó por villero ¿Por qué me va a bloquear si le pongo un chistecito? Básicamente por villero ¿Seguro se bloqueó? ¿Por qué no existiría más la cuenta? Sí, porque la borra Internet cruzó puente por redor y se bloqueó Escuchá, tontín ¿A quién le... eso pone Robert? Inventás porque te gusta el puterío Pidió públicamente que definan su situación ¿Dónde pija habló mal de los ídolos? No querés puterío en boca y es el único que hablás De fútbol nada Ahora sí, chau, pibe ¡No! Tiene... Porque yo pongo mi 9 Tiene una narrativa muy mago sin pija, ¿o no? Y me aparece uno diciendo Vos lo defendés, hablás mal del quilombo que hizo Benedetto Puse mi 9 nada más Vos hablás mal del quilombo que hizo Benedetto Y no hablás de Huanchope, el quilombo que hizo y cómo trató a sus ídolos ¿Qué momento dije eso, Alfredo? ¿En qué momento dije eso? Pará, pará, pará Voy a defender ¿Cómo se llama el muchacho? Ojito de panfleno No sé cómo se llama No entiendes ni nada más Yo lo tenía silenciado Me habrá insultado alguna vez A mí me habrá insultado alguna vez ¿En serio? ¿Cómo vas a silenciar a alguien que no seguís? Lo silencio porque no le quiero dar el gusto de bloquearlo Ah, yo lo espero, yo le doy Pará, pará, estoy a favor del chico igual ¿Por qué? Porque vos buscaste esa respuesta No Sí, vos buscaste esa respuesta Es mentira lo que estás diciendo Vos buscaste esa respuesta Yo hablo de fútbol Estás Cuando vos me venís a hablar Está en un momento de ebullición absoluta tu club Sí Fájunior ¿No? Pero yo no hablé cuando estuvo en ebullición Está en un momento de ebullición absoluta tu club Me hice un gol el lunes, Colón de Santa Fe A través de Guanchope Ávila, el ex 9 de tu club Y iba a decir mi 9, es porque lo está buscando Léelo Hay un chabón que, no, es una vieja, no, es de hoy Hay uno que le puso muy buena, amigo del gordo puto Supongo que se refiere a mí Y Roberto le pone, no, no podés decir eso Lucas sufre de tiroides, hermano, te pide el carajo Y no saben tu problema de tiroides Bueno, ¿cómo te vas a decir, gordo? Lucas sufre de tiroides Escucha Escucha Ay, sí, blanco Yo nunca Yo nunca hablé Después, yo no hago leña del árbol caído Sí, acá estás haciendo leña del árbol caído Si yo, cuando Si hubiese hecho leña del árbol caído Hubiese hablado del penal de Benedetto ¿Me escuchaste hablar del penal de Benedetto? ¿Good pillow, no? Nunca, en mi vida No, dije que es malo porque pateó un penal a la mierda Lo puede patear, es lo que quiera Dije que nada más jugué No me gusta el estilo de juego, nada más Está bien, Robert Y después dije, Benedetto, Guanchope para mí es mejor Y subí una foto diciendo, ¿es esto lo que me gusta? Sí, está bien Lo fuiste a buscar Lo fuiste a buscar Lo fuiste a buscar Lo fuiste a buscar ¿Te contestó? ¿Hablaste con Guanchope? Y me habló Sí, me contestó Va a chinchulear Tengo una peleta para que venga Vos me entendés Funciona así el negocio No, Posta me dijo Quiero ir al programa Que hace cosa Le dije, sí, algún día lo vemos Pero Posta, siempre lo dije Igual lo vemos Igual siempre me encantan ¿Cómo viene la próxima? No hay mesa Me ofrecieron una fortuna Pero una fortuna, ¿eh? Sí, qué Me contaron Te diría Más de la que podés cobrir Te puedo cubrir el mesa, Bonerito Si vos lo fijas en eso, sí Igual no es tanto Podrías un poquito más Tipo San Paoli No, tipo cosa Tipo San Paoli le dijo al 200 pesos Al del auto O 100 pesos No, ¿quién lo dijo? El de Racing El que juega en Boca No, Centurión Centurión Te puedo cubrir el mes Es Centurión Yo me la cosa Yo te puedo cubrir el mes No, porque San Paoli le dijo 100 pesos Por me pelotudo No, San Paoli es Desprestable No voy a decir nada Porque después me voy a poner No, igual Yo te voy a explicar Yo te voy a explicar Sobre los personajes De San Paoli San Paoli San Paoli Cualquier barbaridad No importa Ah, se puede decir Vos podés decir San Paoli Cualquier barbaridad Ahí está permitido Está en el piso Está en el piso ¿Qué otra persona? Boca Junior Es muy controversial Claro Sea el nombre que sea Va a haber quilombo Boca Junior Está en el piso Está en el piso Está en el piso Hay que ¿Qué otra más? Pasarela Lo podés matar Lo podés hacer mierda De los dos lados no te saltan No pasa nada No te salen No, no Angelisi Angelisi No, sí Ah, puede guardiar No, sí Pero vas a tener una Riquelme no ¿Vos decís que sí? No, Riquelme no Yo no lo guardiaría nunca Pero Riquelme ¿Nombres intocables? Urrito Ortega No, Urrito Ortega no pasa nada Está bien, pero igual la gente lo quiere La gente lo quiere Tiene Riquelme intocable Maradona intocable Intocable J.J. López J.J. López Lo podés pasear en bola Pelé Bielsa Bielsa Intocable ¿También Bielsa? Uy, ahí no Entonces no entro No, no No, no Podés bardearlo Pero vas a tener muchas puteadas Claro Bilardo intocable No, no Bilardo lo podés putear Menotti lo podés putear Menotti mucho más que Bilardo Sí, pero vas a tener puteadas Asocias malos Con Bilardo muchas más que con Menotti Muchas más, ¿eh? Por eso, pero digo Con Bilardo Si bardeás a Bilardo vas a tener muchas puteadas Sí, que Menotti Pero Bielsa, ponele que viene Lo del violín Y te dicen No, Bielsa Hay Bielcista, boludo Hernán Crespo Es medio 50 y 50 No, no pasa nada 50 y 50 tenés Bielsa Sea para bien o para mal No, pará Messi No, Messi Intocable Así mismo Valentín Torres Reserverle Intocable Todo eso Todos esos nombres que te tiramos Si te ponés el chaleco antibalas Te genera conversación Ok Ah, bueno Pero el chaleco antibalas se rompe Sí, sí, por eso No, pero el chaleco antibalas Es para pelear O sea, es para Bueno, hoy tengo ganas de discutir Lo voy a tirar contra este Exacto Y dice Tienes que saber Ponele Gallardo Gallardo que hoy es medio a medio No, no, Gallardo ¿Se le puede discutir? ¿Valejarte en Twitter? No Después hoy Hace dos años No, hace un año Ponele A la selección Vos podías decir cualquier cosa A Scaloni incluso también A Scaloni también No, no A Scaloni Lo que quieras De un año para acá Todo lo que digas de las selecciones O sos mala onda O no crees a las selecciones No entiendo Nada O sea, pero pará Pasamos al nivel de Argentina juega mal No puedo decir que juega mal Ah, ok, ok A ese nivel Eso tenés que entender Todos los días se van renovando los porcentajes Porque la gente es idiota Yo tengo que ir actualizándome Cómo van los porcentajes Semana a semana van cambiando Y vos te tenés que ir acomodando Perfecto Bueno, gracias Germán Beder Intocable Intocable Hoy en día Intocable Germán Hoy en día Intocable Germán Hasta que te llegan los de los otros bandos Y bueno Porque a mí me ha tocado los otros bandos El tema por eso El tema en todos esos Es que hay bandos Claro, claro ¿Entendés? Sí, sí La gente que no es Claro, no sé Has tiró a Hernán Crespo Porque Hernán Crespo no tiene bando Directamente No, no Hernán Crespo no No genera polémica No genera discusión De hecho Batistuta Todo lo que digas Batistuta de lo mismo Todo lo que digas No Diego Roa No, ese Diego Roa No, no es Diego Roa ¿Cuál era? Lechuga Lechuga No era Diego Ponele Vos que cuestionaste a Messi En alguna oportunidad Ángel Roa era ¿Tú sufriste muchísimo hate? No, creo que no Alguna vez Alguien me dijo Vos dijiste que Messi No te interpelaba tanto Pero eso no es hablar mal de Messi Lo que pasa es que Claro Ese es el ejemplo justo También depende Cómo dijiste vos las cosas A mí me gusta más este que este Eh, sos un hijo de puta Dije que no me gusta Dije que me gusta más este Hay nombres No, pero sos un soré Hay nombres que ni siquiera Pueden entrar en la En el tweet Claro, claro Porque De hecho hay mucha gente Que solo lee el nombre Ni siquiera pone Lee lo que dijiste del nombre Igual Es una pavada Por ejemplo Que a una persona No le Le pueda caer mal No, no, claro Es increíble Es increíble Aparte vienen y te Es genial que alguien En el show pueda decir Che, perdón A mí me cae medio mal Gallardo Ah, bueno Igual, pará Pará Eso también habla de De nuestra sensibilidad Vos podés ponerle Se te canta el orto Sí, pero Twitter Es por excelencia El lugar donde no podés hablar Muchas cosas Harry Styles es intocable Pero por eso digo Vos lo podés poner Vos podés decir Che, mirá A mí Gallardo Me cae como el ojete ¿Lo podés poner? Lo podés poner Sí, pero agárate el vuelto Agárate el vuelo Sí Pero, ¿cómo? Igual pará No, no, no Igual decir que Yo me banco el vuelto Pero eso no quiere decir Que sea injusto, Alfred ¿Cómo una persona Tiene que someterse A un escarnio público Por decir que a una persona Simplemente no le cae Bueno, pero Igual me parece que Te van a bancar Más que digas Que no te lo bancás a Gallardo A que Gallardo Hace mal los cambios O que Gallardo Se equivoca En los planteos tácticos O que compra mal El Twitter ese es Blanco o negro Es así No hay otra El chat dice BTS Con algunos personajes, ¿no? Con algunos personajes El chat dice BTS Ah, ¿sabes qué? No estoy bien al tanto BTS es una banda Y como sé que tiene Tiene algo Que no entiendo detrás Un army muy importante Tiene un army, ¿no? Sí Hermoso Dragon Ball tiene un army Muy importante Ah, ¿sí? Sí, yo una vez los puteé ¿Pues le dices lo de la foto de perfil? Yo los puteé En programas sin nombre Sí Dije una boludez Dragon Ball Sí, porque te acordás Que cuando llegó Salvio Me gustaría saber ¿Cuál era la boludez? Eso Cuando llegó Salvio Fesejaba como Dragon Ball Sí Y dije Salvio, tenés 40 años Fue hacer la primera Debo Acá el hueso te va a cagar A trompadas ¿Y qué te bardearon por eso? Uy, me mataron ¿Por qué? Pero me mataron ¿Por qué no mirás Dragon Ball? Acá el hueso te va a cagar A trompadas Me parece ¿Qué pasa, hueso? ¿Dónde qué hay, Dragon Ball? Tenés 40 años Tienes mi vieja El indio Es el vecto Ah, lo tiene tratado Dragon Ball Tengo una esfera del dragón Acá, mirá Mirá Esto es increíble Hay que juntar siete de esas Y pedir deseo Está grande igual Pues anda a comer Estás en San Francisco ¿Qué, qué, qué? Anda a comer Estás en San Francisco ¿Qué hace con tantos? Yo con esa vida Soy feliz Sí, huesito Fredo Montes de Oca Bardeable Sí, re En algún momento Di María Ahora intocable Hace un año Lo podías pasear No, Di María pasó por todos Intocable Los mismos que antes Lo ubicaban en el lugar De Bardeable Ahora lo ubican en el lugar De Intocable Olvidate, eh Pero Di María pasó aparte Por todos los Sí, sí Fue todo Fue más o menos Bardeable Bardeable Muy Bardeable Ídolo 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 Fue todo Intocable Bardeable Suplente Di María la puta que te parió Intocable Y ahora es el tercero De la historia Intocable Bueno, ¿sabés lo que pasó? Iguain recontra puteable Ah, claro Iguain recontra puteable Pero ahora tiene otro Ahora medio que cambió también un poco Sí, pues es objetivo Eh, no, medio como que cuando él dijo lo de los memes La gente tomó la postura de el que lo bardea Medio, es raro, raro Pero ¿sabés con quién cambió mucho? Por ejemplo, Mascherano Mascherano en 2014 Era Dios Era José de San Martín Y hoy en día pegarle a Mascherano es como Sí, está bien Sí, sí Muy bien Es más, alguien dice Che, pero a mí Mascherano más o menos me cae bien Es como Ah, sos un farro Pero qué grato que es esa red social De hecho, Mascherano Hasta Copa América 2015 Pero intocable era Mínimo Intocable Intocable El mejor de la generación Intocable Yo recuerdo El San Martín de la selección Sí, sí Había memes El legado de Con los dos Sí, con los dos gigantones Sí Los dos belgas ahí Hasta esa final Por encima de Messi estaba Mascherano Yo creo que sí Estaba como más En la idolatría Sí, sí, sí En la idolatría de generar, ¿no? Yo sé por qué se dio vuelta encima Y porque Para mí Como todo en la Argentina No, no es argentino igual No, no Para mí como todo en la Argentina Hizo lo del 2015 Que nos saludó a la gente de River La mitad de la gente de Argentina Que es hincha de River Se le puso de culo Se le empezaron a poner de culo Y que Por una publicidad en Uruguay Entonces Los kirchneristas lo acusaban de tal cosa Y Terminó volviendo a la Argentina No a River A estudiar Perdedor de mierda Chau Creo Voy a hacer una cosa sin chiste Y si querés vamos a la pausa Sí La moda Para mí va mucho por moda Y eso de Se engancha a uno A bardear Y dices Ah, me causarás Y está bueno Se pone de más Bardear a uno O subirlo hasta el cielo A otro Me parece una verga total Porque Loco No hizo nada Bueno Siempre jugó más o menos lo mismo Como en un momento fue Dios Y en otro momento Porque a alguno se le ocurrió decir Y tuvo Este es un pelotudo Vamos todos atrás Y decir Tuvo también el Mundial de Rusia Que Que para mí lo terminó de enterrar ¿No? Porque jugó mal Porque jugó mal Entonces Ahí la gente dijo Se podría haber retirado Ah, bueno La gente que se va a hacer mierda ¿Qué carajo le pasa? Pero estamos analizando Twitter Papá Estamos analizando Twitter ¿Por qué te enojadas? ¿Cómo va a decidir Cuándo se tiene que retirar un tipo? ¿Tan loco? Es terrible ¿Cómo se van a decir? Aparte dicen Se tendría que haber retirado Flasco ¿Cómo le decís vos Sobre la vida de una persona? En una oficina en el centro Diciendo Banchelero Se tendría que haber retirado Si ya no podía correr a nadie Vamos a la pausa Vamos a escuchar A Loki Haciendo crew Ay, me hiciste rey rogreso Espectacular ese Paren la mano Con Luquitas Rodríguez Alfremontes Y Germán Beder Estás en Porteris Señoras Y señores Está con nosotros Bum, mirá el pelo Acaba de llegar Y está Juan Castro ¡Sí! ¡Astro! 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 Bienvenido ¿Cómo estás? Bien Juan Castro ¿Cómo te presentaste Cuando te presentaron Rabona? Juan Castro Sí Vivo ¿Cómo? ¿Vivo? No, no Vivo Vivo Porque somos muchos Hay que No me encargo De diferenciar Claro, exacto Ay, Dios mío Está muy bien Ay, Castro ¿Por qué tengo? ¿Hola? Estoy como en una iglesia Porque vas a cantar un tema ¿No te dijeron? Castro, ¿vas al Mundial? Voy al Mundial Claro que sí Sí, lo acabo de confirmar Sí Acabas de confirmar En este programa En este momento En este momento ¡Argentina! ¡Juan Castro! ¡Va a la Copa del Mundo! ¡Carajo! Voy a la Copa del Mundo Ustedes van, ¿no? Sí Vamos a la Copa del Mundo ¿Está confirmado esto también? Sí Sí Te pasaron los pasajes, querido Pero ya lo tiraron Te pasaron los billetes ¿A dónde lo tiraron? ¿Está el aire? No sé Esto es argentino Si nos vamos Hacemos una manganeta En definitiva Todo este circo que hacemos Que es para día Sí Trabajar Todo lo que hacemos Levantarnos temprano Vos, Robert Hoy te levantaste Tres y media Sí Bueno Pero mirá dónde estoy Ahora estoy cumpliendo ¡Eu! Qué lindo va a estar el Mundial ¿Eh? Ya a mí me van a pasar una foto ¿Es verdad? ¿Los pasajes que me mandaron? Sí Pero yo al IBE me dijeron Acá no tenemos nada todavía Por ahora no pasó nada Pero yo voy a esperar Creemos que sí Ustedes saben que los alojamientos No están construidos todavía ¿Cómo? ¿En serio? Te mandan una maqueta ¿De dónde van a pasar? ¿Me estás hablando en serio? Si era el otro día Tuvimos la reunión ¿Te acordás? Pero no sabía Semejante Sí, boludo Pero el otro día Tuvimos una reunión Con Lucas Un saludo a la gente de Osaka Sí Y que querían poner Una parrilla en Qatar Y no hay Bueno, acá la vas a poner ¿En la arena? En este hotel ¿Y qué hotel? No hay ni hotel No es arena Claro, no hay nada Pero algo ya hay Hay barrios semi construidos Hay edificios Pero querés ver la cama Por ejemplo Donde vas a dormir Y no existe Pero se tienen que poner A laburar ahora Porque no van a llegar Nos corre el león Estamos de 12 de julio No llegamos No llegamos, Alfredo Que se pongan a laburar ahora No vamos a llegar Ya está Es la tranquilidad Y no busquen los alojamientos En Google Por ejemplo ¿Por? Porque los obreros Suben fotos No Y suben fotos Por ejemplo De sus pasaportes O se lastimaron un pie Y suben la foto Y lastimado Cosas así Ah, mirá O sea Y bueno, está bien O sea ¿Vamos a dormir En camas de sangre? No, no Para nada Está todo legal eso Estuvo muy bien Pero por ahora Las imágenes que hay No son de las camas O de las habitaciones Sino la gente La gente Mirá Me traje un poco de miedo Juan, eh Y si No trajo No trajo tranquilidad Digamos que no vino Ya en Infantino Por favor Esperemos que No, pero ya no llegara Una carpa Alfredo No, no Tranquilo No, no Tranquilo Aparte Me dice Está todo Me caiga lo que tenga Me caiga Ustedes ya tuvieron viajes juntos Así Muchos viajes Viajamos, sí Muchos Hicieron Copa América Copa América 2016 Quizás uno de los mejores viajes De nuestra vida Exacto Pero por qué Por el lujo en el que vivimos Lo resumimos Una marca nos pagó Para que vayamos a hacer la cobertura De la selección argentina En la Copa América de 2016 Una marca Es la misma marca Que ayer te salía de garante Para un edificio Para un alquiler ¿Sabés que no me acuerdo cuál era? Quilmes No Tenemos la otra Teníamos que convivir con la selección argentina Convivimos con la selección argentina Con una gran selección Sí Ah, eso es donde tenés anécdota de Leopoldo Que estaban comiendo al lado Ahí está Que Messi me dijo Buen provecho Ahí está Bueno, día uno De la cobertura Nos dicen No chicos No suban nada No muestren nada De la selección argentina Pero estamos acá para esto No, para nada Recibimos Juan hace una historia Para una baldosa Para una baldosa Que él es el dueño ¿No? El creador El cerebro Y hace El CEO Hace una Una historia No era historia En ese momento No, era una foto Era una foto No en Twitter Se había jugado un torneo de truco Un torneo de truco Exacto Un torneo de truco Entonces nosotros teníamos acceso a eso Hacemos un torneo de truco Buenísimo ¿Tipo foto de machilinos con truco? No, no Se habían ido a entrenar El cuadro El cuadro de tipo Las llaves Las llaves Y habían ganado Agüero y Messi En la final estaban El torneo Claro Y Juan lo subió Y se viralizó Y sí Sí Porque era acceso único Quilmes Chocho Porque era Lo que habían ido a buscar Y aparte había que respetar La argentinidad Claro Exacto Nada mejor que el truco Argentina Iba de la mano Un contenido bárbaro Claro Era ofensivo aparte Era espectacular Y nos apretó Elvio Paolo Rosso En un ascensor Claro Que era el profe El Tata Bartí ¿No? Dice Ustedes son los que subieron No ¿El truco? Sí Así que a vos te andas gustando El truco Y entonces Bueno sí Lo pasa que en realidad Nosotros Quilmes No Chicos Si quieren seguir Acá Traten de mostrar Lo menos posible Escúchame cervecita Escúchame Mi tarquilmes Escúchame birrita Sabes que lo que vinimos a buscar No va a estar Y así fue Y ahí arrancaron Sin trabajar No, no Dos semanas de vacaciones A puro lujo Fuimos a los mejores hoteles Par Jaios de Chicago Par Jaios de Chicago Tengo una pregunta para Juan Está cerrado ahora Te aviso ¿Qué pasó? Lo rompimos todo Tengo muchísimo miedo De Yo Gracias a Dios Compartí Varios meses De viaje con Luquita Rodríguez Sé que somos compatibles Sí Pero Me da muchísima incertidumbre Saber cómo es Germán Por un lado No, no Ya sé Por un lado Pero sí tenemos Te tengo a vos como testigo De cómo es Alfredo No Alfredo es un gran compañero ¿Sí? Sí, sí Gran compañero de laburo Y de viaje Sobre todo Hemos compartido buenas y malas Porque así como estuvimos Hoteles 5 estrellas Sí Hace unos meses dormimos En una cama que estaba En dos pisos diferentes ¿Te acordás Alfredo? Sí Yo ¿En dónde? En Gualeguaychú ¿Qué fue? A grabar Fuimos un proyecto juntos Ah, yo sé que fueron a hacer Un proyecto de FIFA De FIFA, claro Saludos a Gianni De siempre Y fuimos Bueno, en realidad Fueron tres jornadas de grabación Juan Se tomó las dos primeras Y yo fui a las dos Y después fuimos juntos A la tercera Y tuve el privilegio De dormir en la cama matrimonial Y yo En una cama Que estaba en mitad de un ambiente Y en mitad de otro ambiente En ningún lugar del mundo pasó eso En desnivel Claro Y te la bancaste Y te la bancaste Bueno, bien Eso es un gran indicio Alfredo, un señor Un señor Pará, ¿cómo terminó la Copa América esa? ¿Se quedaron haciendo nada? Terminó Argentina segundo Como siempre Terminó la Copa América Pero no, nosotros nos volvimos antes de la final Y fuimos para la final Claro, después Nos quedamos en Oklahoma Una noche Ah, esa es tu historia Que volviste y te fuiste de viaje de vuelta Yo siempre voy contando partes de ese viaje Pero la verdad Para la final fuimos a Nueva York ¿No? Nueva York Sí, en Nueva York Casi nos llegamos Casi nos llegamos Fuimos a un solo partido Y casi nos llegamos Esto es un chiste Alfredo bailó en la comparsa Marí Marí Del Carnaval de Guadalajú Ah, es un chiste Es un chiste No fui el carnaval En papelito bailó Pero hemos bailado en algún que otro viaje También con Alfredo Sí, soy una antorcha En un shopping con bowling ¿Te acordás? Un día con Alfredo Estábamos en Cerca de Seattle Una ciudad que llamaba Belview Belview Cerca de Seattle Ahí se hospedaba la selección argentina Los jugadores hacían su vida Nosotros la nuestra Dijimos, bueno, vamos a salir Era viernes a la noche Sábado a la noche Acá tiene que haber algo Evidentemente Encontramos un lugar Donde iba la gente Pará, es una ciudad Que la gente no camina por la calle No Sí Por el frío Está toda conectada por Túneles Por túneles Por puentes ¿Cuál? Pero puentes cerrados Belview en frente de Seattle Está todo conectado Porque hace tanto frío Y hay tanto viento Que está toda conectada Gran Copa América Fueron en un lugar lindo Muy bueno, muy bueno Sí ¿Y vieron todos los partidos de la selección? Todos ¿Vieron el gol de Messi A Estados Unidos Al Ángulo? Tiro libre ¿Todo eso? Menos No vimos semifinales No vimos Esa es, creo Ese Ese no lo vimos El que nombraste vos no lo vimos Ese no lo vimos No, vimos El Argentina-Chile Primer partido Y también fueron a Chile Y también fueron a Chile Pero yo viajé con Ernesto Y él viajó con Alexis Ah, hicieron mitad unos y mitad otros Mitad unos y mitad otros Sí, estaba bueno esa época Esa época Esa época el que no iba a la Copa América Lo premiaban y lo mandaban a la final de la Champions Ah, muy bueno ¿Quién no fue acá a la Champions? ¿Y qué preferían? No, a Copa América No, nosotros pasamos una buena Copa América Pero igual Igual Alexis y Ernesto A esa Copa América Que no fueron Que fuimos nosotros Fueron a la final Y aparte pegaron final de Champions en Milán Ah, ¿pero qué? Real Madrid-Atletico Madrid ¿Estaba bien? Otra época argentina Chicos Otros tiempos Claro ¿De dónde se conocen ustedes? De... De las redes De la Redo De la Baldosa No, sí De la Redo De Twitter Y la primera vez que lo vi a él Fue en la presentación No, a Uyino no lo llame No, no lo llame a Uyino Basta No lo quiero ver más Presentación del libro en una baldosa Es verdad, es verdad 2014 Hay todo un submundo Del ambiente deportivo Con revistas Que yo no llegué Tipo la Redo Esos son blogs Blogs son Sí, sí, blogs Pero no tiene nada que ver Con la tiki-tiki No tengas el pendejo que tenés No, te juro No, sí Yo tendré que haber estado ahí Pero no estuve Tiki-tiki ¿No tiene nada que ver? No No Revista tiki-tiki ¿Por qué va a tener? Y es de fútbol No, pero una revista de chico Sí, pero una revista de boludo No, boludo No, te juro Por Dios Yo la conozco, ¿eh? Yo me tengo que levantar Me tengo que ir Yo me tengo que levantar Me tengo que ir Yo me tendría que ir Pero no puedo por la pata Antiojito Claro ¿Qué me estás tirando? Revista Genios Afanalindo.blogspotnodo Amigo, te juro que Claro, claro Bueno Pero era Vos la baldosa ¿Cuándo la creaste? 2004 Eso es una banda Vos jugás al Twitter Desde el principio, Juan Sí Abriste Twitter Twitter 2009 ¿2004 era un blog? Valdosa Sí 2009 abrimos la cuenta de Twitter Y 2010 ya hicimos los primeros minutos a minutos O sea, lo que pasaba en los partidos de mundial 2010 Los comentábamos Para un público Teníamos, no sé, mil seguidores De los medios de fútbol digitales Fueron los primeros, ¿no? Y yo creo que sí Para mí hay dos sitios fundacionales en todo esto Que es uno La baldosa y el otro La redó La redó lo que pasa es que ya no existe más Un sitio que también De esa época más o menos Y dejó de existir hace más o menos Siete, ocho años, ¿no? Más o menos ¿Vos eras de la redó? Yo era de la redó Sí ¿Y escribí? No, escribí algunos posts La redó La redó sobre todo Y la baldosa, por supuesto Que colaboró y ayudó Pero generó todo ese lenguaje Que hoy se usa en redes sociales El preguntín El famoso signo de pregunta Entre paréntesis ¿Eso es de ahí? Nace de ahí, claro Mirá, porque no sabía Exacto Eso es de ahí Y después En el inicio de Twitter Que obviamente había mucha menos gente Y mucha más gente Mirando lo mismo Sobre todo la redó Más que la baldosa Eran Generaban ese El MAM El famoso MAM Que era el minuto a minuto De los partidos En los blogs En los blogs En un blog O sea, no era la página Twitter No, no, no Y después pasó a Twitter Entonces ya los que Arrancaron en Twitter Estaban mucho más adelantados A comentar el partido Porque lo venían haciendo En... Pero para seguir el minuto a minuto Tenías que entrar a la baldosa.com A la redó La redó Y había gente Por ejemplo Diciendo El gol que cerró Exacto El posteo era No sé River Racing Exacto En los comentarios Y los comentarios Era Debate Minuto a minuto De partido De gritar el gol Con la A Por ejemplo El GAR Claro Eso también es ahí Y ahí Cada acción de juego Vos comentabas Pim F5 Y bueno Y ahí Después lo que pasó Es que Era un sitio Empezó a ser cada vez más caro Porque eran más los comentarios La gente Refrescaba todo el tiempo Con el F5 Y eso hace más caro el sitio Claro Exacto Tenías que tener un servidor grandísimo Y eso terminó Con la desaparición de la redó Ah Claro O sea No invirtieron en una moneda Un caso de éxito No es que desapareció porque le fue mal Desapareció porque le iba demasiado Muy bien Y para mí no supieron Llevarlo a las redes O sea Continuarlo en Twitter Por ejemplo Pero que era como una especie De promiedos Que tenía su comunidad Muy fuerte Sí Muy fuerte Sí Bueno y ahí salió Sí Ahí Ernesto Ernesto Yo Sebastián Nudo ¿Quién más? Marco Vázquez Sí Mucha gente Bueno Marco Y el señor ¿Te acordás? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Marielito Franco? Mucha gente que en su momento De Twitter Exacto De tipo que Que en Twitter La rompieron Yo era más de NotiBlog Bien Está bien Qué lindo NotiBlog Seguía el minuto a minuto Ahí también actualizás F5 Claro Ahí le metías F5 Le metías dedo ahí también Vos estabas afuera de todo esto Roberto No entiendo nada Están hablando de nada mío para mí No 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 sé No no seguía Pero vos cuando empezaste en internet ¿Con qué arrancaste? Facebook Facebook Ahí está Facebook Sí sí No ¿No tuviste MSN? No no Sí alguna vez Alguna vez Pasa que no tenías internet ¿En tu casa? En amor Muy pobre No en serio Nunca Nunca fui de internet Nunca fue por no tener acceso Me parece ¿Por qué? Porque Y cuando el primer internet que salió Yo iba Y tenías que ir a los ciber Y te abraz Una foto Vaya lab Vaya lab Pero después Te hacías un Facebook Pero en Facebook no pasaba todo esto Estaba ya la gente más chica Que estaba investigando Otros lugares Como Twitter Como esas cosas Yo no iba para eso Pero no lo entendía A mí siempre Sigo sin entenderlo Juan Hoy estaba justo hablando de Twitter Y no lo entiendo De hecho me tiraron un par de tips Que no Todavía siguen sin entenderlo Le dijimos De quién no puede Debatir Si no se pone el chico Porque raro A él le gusta hacer enojada a la gente No Lo que pasa Que El otro día Yo los veo a ellos Me gusta Es lindo esto Y jugué un ratito Me insultaron mucho Juan Me insultaron una locura No se la van No Son muy crueles Algunos son muy crueles Entonces dije No juego más Y ellos me dicen No jugá Pero hay algunas cosas Que no pueden decir Hay que Taringa Ustedes no estuvieron Por ejemplo Yo era más de ahí Al rojo Al rojo Ese era el azul Al rojo Yo era de Taringa ¿Te pediste con un cartelito alguna vez? Y la General Paz ¿Cómo? ¿Te pediste fotos con algún cartelito alguna vez? No Dile que te hacen el cartelito Y te lo dedican ¿En serio? No pedí nunca de servicio Con cuatro chabones Hablando Taringa La General Paz Taringa estaba Yo estaba ahí por ejemplo Era new full user en Taringa Mirá ¿Y qué poco? Eso te daba un precio Para el otro Los últimos 10 balones de oro Un pote Pero era Valentín Torres Sin lentes Sí Recontra Era Valentín Tipo El 2010 Ganó Ronaldinho ¿En serio? No, 2010 no antes Los últimos 15 balones de oro Me hice new full user Y dejaba 10 puntos O sea, podías puntear En otros dos Qué tremendo Despedite de tu cuenta Maquinola Era buenísimo Y había un micromundo ahí Por ejemplo ¿Te hablabas de Peluchín? Sí Claro Un personaje que un día Un personaje que sí Porque medio como que era Se hacía el hacker Se hizo el hacker Trolacio Marcelo Que hacía unas canciones Que eran graciosísimas Y me Ahora lo cruzo en Twitter Increíble Que cantaba Dame 5 bitcoins Si nada más Ah, eso me lo contaste Sí Me lo cantaste vos una vez Ah Bueno, yo era más de ahí Pero me encantaba Por ejemplo Tenía un amigo Que estaba en el Foro de River Creo que se llamaba La Página Millonaria O algo así Y tenía Era como un micromundo De hinchas de River Tipo La Bruna 2.0 Y También tenía un sistema De quién era oro Quién era tal coso Y Siempre me atrajo eso ¿Cómo puede ser Que en un lugar chiquito Se juntaba mucha gente? Estaban en clavo Con algo espectacular ¿Ustedes entran A los foros De los equipos rivales? No Ah, no No, ya no Pero Sí, en algún momento Sí Foro de gimnasia Para ver qué comentaban Después de un clásico En su momento Gran momento Bueno, existían los foros Eso se nucleó Esto es Trolacio No cruces esa puerta Es un temazo Ven y siéntate Encordate Es solo un chiste Para la gente Que estaba ahí adentro Claro Que se sabía Los foros Los foros post clásico Estaban los detectores Infiltrados ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí Este es pilcha Decía Lo de gimnasia Ojo que hay olor amargo Ojo que hay olor amargo ¿Qué es lo que hacen ahora En la cancha de Vélez Cuando vos entiendes Claro Que le preguntan cosas ¿Viste? Claro ¿Cómo forma Vélez? ¿Sabés? Para, flaco No me salgas ¿Pasa eso? No me salgas Estudiante Claro Y otra cosa ¿Eso se nucleó en Promiedos? Porque viste que en un momento Todos iban a hacer eso a Promiedos Promiedos siempre fue como Un mundo aparte Es como el submundo De las páginas futboleras Sí Tienen su propio lenguaje Es muy divertido además Los comentarios en Promiedos Son divertidos En un momento Yo llegué a las cuentas Out of context Comentarios Claro Out of context Promiedos Y está En un momento había algo Que era espectacular Cuando existían los mensajes de texto Siguen existiendo Digo, pero ahora la gente No los usa Claro Y vos podías mandar Un mensaje de texto Para que tu mensaje Apareciera en la web de Olé ¿Te acuerdas de esa época? Bueno Lo que pasa es que salían guita No sé cuánto Era como si ahora fueran No sé 100 mangos Sí Una cosa así 35 masivos La gente mandaba Y me acuerdo que había internas Que estaba Inquilino Que era porque Independiente Le alquilaba la La cancha a Racing No, al revés No, al revés La cancha a Independiente Y había otro que era Modo de Racing Modo de Racing Dejece rápido en internet Claro La cosa de hace un año Que ya estaba No nos acordamos Pero 10, 12 años fue El otro día Cuando se cumplió el aniversario De ¿Qué fue? 11 años del descenso de River Sí Yo veía las imágenes Y parece que fue Siglo pasado Viste con esos Y ya había HD En la ropa Y ya había HD Pero en la ropa En los peinados Te cuesta ubicarlo Porque a veces sentís Que fue hace poco Pero después vas a las imágenes Y decís Che, fue hace una banda Es terrible Pero incluso Digo en las modas En lo que se decía En el momento Y fue nada más Que 10 años Vamos a pasar el tiempo Viejo Tiempo Ponerle un freno a esto Tiempo Ponerle un freno a esto Un pedido expreso Al creador Para que pare Para que frene ¡Cronos! ¡Cronos! ¡La concha de tu madre! ¡Cronos! No, pero pará Alfredo No, pero pará Y te pusiste a pensar Alfredo Lo poco que nos queda No, pará 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 Vamos a ir a la pausa Vamos a escuchar a Juanco Dragoto Haciendo A la vuelta A la vuelta A la ciudad A la ciudad A la ciudad Está en su casa Se la pone Paren la mano Con Luquitas Rodríguez Alfremontes Y Germán Beder Estás en Porteris Los competidores Clásicos Están en la recta final Últimos 400 metros de carrera Número 5 Ariel Mantelman Saca pequeña ventaja Sobre el número 6 Palito Estos dos competidores Se van a disputar En el primer lugar Último 100 metros de carrera Cabeza a cabeza Número 5 Mantelman Contra el 6 Palito Pasa del arco Número 8 Desterrado Y cruzado Delico Ay, le sale muy bien Ese amigo No es difícil Relatar Turf ¿Es? Turf Es Turf Yo vine acá a hablar de Turf Dijo alguna vez Seguro lo conocés Lo mágico Es espectacular Lo mágico del Turf Es que relatan en vivo Claro Igual Los partidos también No Relatan en vivo En el lugar ¿Y los partidos también? ¿Y los partidos también? ¿Y la voz del estadio Relata el partido? Eh, eh, eh Ah, bueno Ah, bueno Estoy diciendo eso Ah, pará, pará, pará Juan, pará, pará Años de relación Tranquilo Igual no sería No sería una experiencia buena Alguna vez Que el estadio de fútbol Tenga relato Eh, no No sé No sé No, el otro día El otro día Vi un compacto En verdad le dijo No se entiende nada Es verdad, es verdad Vi un compacto Sin relato Y es un embole Uh, el otro día Se cortó el relato En un partido Exacto, ese Ese El de Boca Es un problema Para la gente Yo pienso en la gente Que vive cerca de los estadios Porque me tocó vivir A mí cerca del estadio José María Minera De Mar del Plata Yo vivía a dos cuadras Y los partidos de fútbol No se relataban Obviamente por la voz del estadio Pero sí Las carreras de patín Uh Vieron que hay un patinódromo Ahí tocaban un pedondo Por ejemplo Un escenario mítico De ahí salió Nora Vega Nora Vega Por ejemplo Sí Todavía no se había construido Cuando Nora Vega corría Pero sí Bueno En ese lugar Las carreras se transmitían Todos los fines de semana Sábado y domingo La carrera de Voz del estadio ¿Patín? Claro Tipo Y un día mi hermano Troleó al relator No Le sacó el micrófono No Sí Y estamos hablando Finales de los años 90 La canción del momento era ¿Se acuerdan de Estoy saliendo con un chabón? Sí Mi hermano Mi hermano cantó eso Por los autoparlantes Escuchó en Estoy saliendo con un chabón Así fue Muy rápido Eh ¿Sabés qué? Te amo Te amo Te amo Te amo El otro día en un partido Se quedó sin relato Porque no sé si se cortó En el estadio o algo Y quedó muy en claro algo ¿Viste? Cuando a alguien no le gusta Un relator que dice No, yo lo pongo a mutuo Y veo el partido Mucho mejor Es mentira Es muchísimo peor Sin relato Muchísimo peor Creo que hay una opción ¿No? En flow El otro día yo Entré de manera ilegal A ver un partido de la liga Y está la Está la opción esa Que sin relato Viví el segundo tiempo De River así Claro Y me parece pésimo Aparte tenés que dejar el celular Si sacás el relator Tenés que prestar atención al partido Que es un embole Escucha Ah, sí Aparte Sí, es muy aburrido Muy, muy, muy aburrido Para mí los que más se enojan Con los relatores Son los que se dejan Influenciar por el relator De última El tipo te está diciendo Lo que ve Está vistiéndola Que hay gente que ya Lo mira para enojarse O para divertirse también Exacto Pero ¿Cuánto te importa Lo que diga? Está jugando mucho mejor Eh Es bueno Pensar en que alguien En la casa dice ¿Cómo el pollo guiñón Le va a decir eso De pavol? ¡Hijo de puta! Si no está jugando mejor Boca Está jugando mucho mejor Al Docibi Es buenísimo ¿Ustedes no tienen relatores O comentaristas Que prefieren que les toque O que no? Obvio Fernando, por ejemplo ¿Querés que le toque? Siempre Siempre Lo amo Es más Tiene muchísimo Miembro Tiene muchísimo Como más interés El partido Si es de torneo Y está Fernando Que si no está Un partido medio random Lo suma totalmente Yo igual un poco Me la agarro con los relatores Ahora estaba pensando Cuando está jugando Boca Y La Torre dice Mucho mejor Boca Está al caer el gol de Boca Está al caer el gol de Boca No te gusta El viernes viene la Torre Piedrón No, pero la Torre como cualquiera Que vos lo ves Pero escuchá Vos lo ves Y realmente Es que está jugando mejor Boca No es que está vendiendo nada Pero Yo me agarro los huevos Pero está bien Pero están Yo Pará, yo también Pero Me agarro los huevos Y me lo dice mi hermano Que está viendo Conmigo Vos igual me agarrás los huevos Por todo Cualquier nombre propio Cronos Por ejemplo No, juego con Cronos Pero pará Podés hacer oídos Sordos Entre comillas Yo En realidad Es para escuchar Los nombres De los tipos que dicen Y después Ya está Vos estás viendo Lo que vos querés ver O cuando se enojan También Viste que por ejemplo Un relator dice Tienes coco por la cara De la derecha Y alguien dice El centro lo tiró Me di ¿Qué te importa? No conoce a Cachabú Que ya jugó 40 partidos En la primera de Newbe El que cabeció fue ¡Venedete! Vos se vas a confundir A Benedetto con Pavón ¿Cómo no conoces A Bautista Cochubisky? ¿Qué pasó de estudiantes A Aldo Sivir ahora? Ay sí Pero pará Es terrible ¿Por qué lo tiene que conocer? Ya nadie conoce A todos los pobres de seguimiento Ya lo dijimos Ya lo dijimos Cuando vino Barqui ¿Te acordás? Vino Juan Pablo Y dijimos Hablando Porque había surgido algo Con el doble 5 de Unión ¿Te acordás? En su momento Sí Me acuerdo Y que en la mesa de F90 Habían quedado todos medio en bolas Porque Gago ¿no? Porque Gago Gago tampoco lo sabía Y que nadie se lo supo decir Y nadie se lo supo decir Y entonces Se lo dijimos a Juan Pablo Barqui acá Y estuvo Yo se lo dije Y estuvo medio Dos minutos Ponele Que nosotros hablábamos Y él No nos miraba Y yo Y todos dijimos ¿Se enojó? Se enojó para el carajo Claro Los puse Los puse Porque no me supo responder Y dijo Yo sabía Yo sabía que era Nardoni por acuerdo Y lo que dijimos Es cierto Boludo 28 equipos Nadie sabe Que estudien flaco Es su laburo Que bronca Dios Ay Dios Que vas a estudiar Porque ponele que vos vas al kiosco Vos vas al kiosco Y le decís a kiosquero No me das unos mogul Y te alcanza uno sus Vos no le decís Pero te dije mogul Flak Sos kiosqueros todos los días Pero ahí de última Le decís disculpá Pero pará Pero ahí de última De última El tipo tiene mogul Y su Si te dedicas a eso Estás ahí Lo tenés enfrente Otra marquita Regale Regale la bauquita Y si Vale ¿Qué más? Bagley El comentarista es lo mismo Terrabuzzi Un stock más grande Nada más de jugadores Claro boludo Pero son 28 equipos Aparte son planteles Es verdad Es viven en un country Versión relatores Viven en un country Versión relatores Tienen Tienen los mejores micrófonos Tienen la lista Que le pasan Que dice todos los titulares Los suplentes Quien es el capital Quien es el goleador Así son los números De la camiseta atrás Y no podréis saber Quien tiró el córner La puta que te parió Es eso Así tiene los números De la camiseta atrás Es eso Como podés ser Igual la parte buena Los números que los encontraste Con la camiseta Que te dice Relatá Relatá de Física y Justicia Los 11 son iguales O no No son iguales No son iguales Es más difícil Porque no son Rotondi es igual a Son iguales Tomante con miel Ese que te hace pasar acá Que te deja toda la Es cuestionable Ahora El que no es cuestionable Bajo ningún punto de vista Es Argentina Polonia Y pretendés Que nombre Bien Que pronuncie Que pronuncie bien A todos los polacos Kalisznikov Kalisznikov Ritsynov No pero No sé quién es No sé quién es Croacia La única Que hay por ejemplo Es que Y yo porque lo conozco Y puedo dar fe De lo que se preparaba Para cada partido Lo que se prepara Para cada partido Es Miguel Simón Por ejemplo Que es un tipo Que realmente Se prepara Para cada partido Como si fuera El último Que va a relatar Entonces Ahí como que expone Sí Bueno A los demás En cuanto a Está bien Porque existen Mejores y peores Eso no lo niega nadie Ese como el traga El colegio Claro Pero es uno Aparte muchas veces Se exponen entre ellos Los relatores con eso Hay una vez Uno le dice Parpálico Y después Pasan dos semanas A otro le toca Relatar el mismo apellido Y dice La tiene Barpul Porque hay otros Que lo dicen mal Es espectacular eso No dice Porque le preguntamos a él Sí Y él dice Que es Barzárico ¿A él o al padre? Viste Le preguntamos al padre ¿De dónde viene el amigo? Barzárico ¿Cómo se pronuncia? Mush El primer gol De Tito Noir En primera Que fue a Racing Le dice Noir Noir Es verdad Es verdad Juan Y estaba bien seguro Otro que los mató Es Kuit O Kaut El holandés Ah el holandés Bueno pero En sopita Mush Era de Bianchi De Bianchi Sí Ah es verdad Ustedes no tuvieron En Francia Mush 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 es bravísimo Mouch Mouch Qué mediador Yo lo amo a Carlos Sí Era una carrera Haciendo Mouch Claro Eran 20 años de Mouch Era pará Era Mouch Y otro Y Noir Y Noir Claro Y él decía Noir Sí Porque es Noir creo Porque es Noir Noir Y nadie 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 tuvo huevo Para decirle Pero Carlos No pronuncias una S Y te pones a Corregir No No Nadie tuvo eso Huevo Pero era para decirle Ven el partido En la platea más cara Le dan sanguchito No pagan entrada Y no te saben decir quién tiró el centro Dejate de joder Bueno el tío con Caragounis 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 ¿Y el chaqueño es Palavecino? Palavecino Ah es verdad El chaqueño es Palavecino Palavecino El gato silvestre dice Kirchner 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 La señora Kirchner Bueno Kirchner también tiene muchos Mi abuelo le decía Francescoli a Francescoli Los viejos le decían Francescoli Totalmente Y no sé si no se dirá Francescoli Sí Pero era Francesco Claro Llega un momento que eso también No me importa Si noir se dice noir Es no ir Totalmente Claro Hay tantas cosas que se dicen de una manera De Bruin también De Bruin De Bruin De Bruin Me imagino a Juan ya recuperado de los gritos de Alfredo Es revivir Cuatro años Y ahora A las doce de la noche más Por favor A las doce de la noche yo Terminaba durmiendo a las cuatro de la mañana Grito de Alfredo retomándome acá Usted rompió la ola con De Rossi ¿Te acordás con ese? Daniel Eder Rossi Daniel Eder Rossi Ese buenísimo Viste que estas boludeces las tenés que hacer sí o sí Dos veces Así, así No lo podés hacer una sola vez Tienes que repetirla dos veces Si no sos un imbécil Sos un etaragado Sí, sí, total Sí, total Sí Lo haces tres, dos, un pelotudo Ahora lo haces dos, sos un pillo No sabes cómo quedas en tu grupo de amigos Uno sos un cagón Esto es lo que canta Daniel Eder Rossi El cagón El de Garimed Sí, Garimed 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 Sí Foy ¿Te sientes? Ah, después Garimed 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 Por eso nos sacaron del aire Después no te preguntás porque nos fuimos Te iba a durar esto, claro Fernando Zunguida Zunguida acá Zunguida acá Zunguida acá Zunguida acá total Llega un momento que hay tantos que el programa se convierte en gritar ¿Ves lo que está pasando acá? Me parece que el lugar, el que lo trae es Alfredito Sí, y no, y el destino ya sabemos cuál es esa parte Bueno, bueno, bueno ¿Eh? Un poquito más, un poquito más de vida Sí, sí Y sí, boludo, cuando Pergolini hace Traeme un tapesito con lo que hacen los pibes esto Y todo canto Y dice Todo canto Todo canto No es ni canto No es contenido Todo grito Bueno, por eso le pusimos gritemos de fútbol también Gritemos de fútbol Es verdad, el término, la escaloneta, ¿es de ustedes? Y medio que surgió ahí El concepto, sí Sí, en realidad Tirábamos 10.000 Claro En realidad lo de la escaloneta Yo fui en el primer lugar donde lo escuché Que estaba el trencito Claro, en realidad fue un momento en el que todo era neta ¿No? Claro ¿Qué es neta? Ah, claro Como que Claro, si estabas atrás de alguna corriente era neta Pero el concepto, digamos, apoyaba a la selección argentina En un momento donde nadie apoyaba Claro Surge ahí Nosotros, en realidad, siendo honestos Arrancó como consumo irónico Exacto La escaloneta Y era porque te hice sport Transmitía los partidos de la selección Ah Todos puteaban a la selección Nosotros no podíamos Entonces nosotros no podíamos Bueno, no podíamos, no Pero bancábamos desde nuestro lugar No podía, pero no podía Claro ¿Esto? No, pero O sea, podíamos Bardear Hacíamos lo que nos contaba lorte Sí, hacíamos lo que nos contaba lorte Sí, Argentina jugó a una mitosa con Honduras Y vos decías No le importa a nadie Y después empezaba Argentina-Honduras Y lo dijimos Sí Lo hemos dicho Infinidad de veces ¿Qué hacen, boludo, ese partido del canal? Ah, 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 ah Argentina Argentina Claro Claro, claro Claro Bueno, y el viernes de Argentina con Panamá No le importa a nadie Está por obra ¡Panamá, Panamá! ¡Argentina, Argentina! Lo de Gaich Que nosotros veníamos después de los partidos de la SU-23 ¿Te acordás? Sí Que jugaban a las 11 de la noche Terminaba ese partido Veníamos nosotros Veníamos Gaich Ah, de ahí es lo de Gaich Claro Este... Y lo de las calonetas surgió desde ahí Como consumo irónico Y después como que se fue dando Un tiro que quedó impecable Igual nosotros... No... Nada, Argentina perdió Empezamos a bancar en la Copa América 2019 Porque te acordás que pierde el primer partido con Colombia Eran todos No, en realidad fue antes Yo lo veía Una vez dijeron El boxeo no le importa a nadie Y al día siguiente Todavía boxeo Pero eso era una buraco estante aparte Era terrible, boludo Aparte Es conocido porque es el boxeo Claro, claro Noche de boxeo No, ahí venimos No, pero gallito No, y el TC no le importa a nadie Bueno, ahora seguimos carburando Bueno, era todo muy así Muy honesto Un día que nos sacaron Tuvimos unas mini vacaciones Que hubo unos juegos de la juventud No sé qué carajo hubo ¿Debería ser lo que se hizo acá en Buenos Aires? No me acuerdo Sí Pero que la gente empezó a bardear las transmisiones de esos deportes Sí Y salió el conductor de esas transmisiones A decir Bueno, chicos Lo sacaron del aire porque son 10 tweets televisados ¡Sí! Pará, pará Se lo merecían, ¿eh? Compañero del canal Se lo merecían Sí, siempre Todo lo que nos dijeron Son 10 tweets televisados No, lo merecían Es el peor Bueno, pará Juan Juan Tercer día ante ese sport Tercer día ante ese sport Mesa, sí No sé qué dice de un deporte olímpico Hablando del voley Habla del voley O del básquet O no sé qué cosa Me dijeron ¿Qué haces hablando de voley? ¿Y qué haces hablando de...? Y bueno, chicos Algún día Buenadeo se va a morir, dijo No, no Ey, pará, 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 pará Silencio Las cámaras estaban así Hicieron... ¡No! Tipo, se les cayó la cara a todos Claro, como... ¿Cómo vas a decir Buenadeo? Muerte Muerte En la misma oración En la misma oración Y... Y... Y que vos te ponés sobre encima de Buenadeo Y después no dijo lo de los 10 tweets al aire Así que... Sí Está bien Que se vayan al carajo Igual estamos fuera Igual estamos fuera Ya estamos fuera, buenísimo Totalmente enfatiza Igual estamos fuera Igual estamos fuera ¿Qué te va a decir hoy? Acá ustedes tienen nombres que no pueden decir? Sí, Pergolini No Pergolini No, no hay, no hay No tenemos nombres vetados Por ahora nunca Por ahora no Tenemos las marcas Las marcas que no decimos ni una Pero ustedes tuvieron nombres vetados Sí Había una bajada de este No, no, no ¿Jugadores con un jugador no se pudo joder durante un tiempo? No, no, no No, no se lo podía nombrar Pero... No, después así de... Todo ese imaginario de... Supuestamente no No hables de tal y de tal No existe No, no No existió nunca A veces nos autocensuramos Una semana no hablamos de esto Porque sabíamos Exacto A vos te atacaba alguna que otra barra A mí también Sí, sí A mí me amenazó mucho tiempo Una barra del ascenso Y una de primera Pero constante, ¿eh? No, para eso Después de eso me chuparon un huevo Para Creo que le importaba poco Sí Ah, Juan es mi traductor De mala palabra Eh... ¿Y vos también? Sí, también La hinchada de Platense una vez La hinchada de Platense Ah, verdad Sí, pero fue... Yo era de almirante Era bravo Uf, vos la tenías que explicar Sí, pero... No, no le Pero no sé cuál de todas las que... Qué facción Qué facción de todas las de almirante Pero... Bravos Es quizá lo peor que te pueden decir Te está buscando la barra de almirante Bravos Por lo menos bravos Bravos Sí El único aliciente que me daba era No vas a caminar nunca tranquilo Por Isidro Casanaba Y no No, bueno, igual no Para esos lados no Igual tampoco iba a caminar tranquilo No, no voy a para esos lados Igual la propuesta es utópica Claro, claro Pero bueno Vamos a hacer la pausa Vamos a escuchar a Dante y Valentino ¿Volvemos y hablamos de la muerte? No, no Volvemos y hablamos de Gran Hermano, Roberto Roberto tiene una postura para hacer En la televisión abierta argentina Ella quiere bailar Ahora venimos con más Streamer Vícese de la persona que realiza transmisiones de su hogar en su cuarto Con la cama deshecha Seguramente en ropa interior Y lo hace para miles de personas Mediante una plataforma digital Roberto Galati va a entrar a la casa de Gran Hermano No No, pará Hay que ver si me llaman Es un hecho Va a entrar a la casa más famosa del país No digas porque yo me ilusiono No digas que es un hecho Todavía no Voy a mandar el casting Entre hoy y mañana voy a mandar el casting Porque voy a mandar un casting de dos minutos ¿Lo podemos grabar acá? ¿Lo podemos grabar acá? Un primer plano y grabas el casting ¿Qué te pidieron en un casting de reality? Yo quiero un casting de Gran Hermano Pero también mandar el casting Y después consigamos algún conocido Que me haga saltar un par de atrás Ah, Robert No, no Sí, sí Robert Sí, necesitamos un contacto Robert No quiero estar todo Unas par de puertas ¿No tenés vos ahí, Alfred? ¿No te quedó el año pasado? ¿No hay un teléfé? ¿De dónde? ¿Teléfé? ¿De teléfé? ¿Qué dice el teléfé? No sé Alguna seguro Robert Yo te voy a decir algo Si vos interrogués Si le das manija Vas a entrar a Gran Hermano Bueno, listo Si le das manija vas a entrar Sí, pero me estás ilusionando Es una decisión tuya Sí, claro Si vos empezás a decir Gran Hermano No, 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 no Si acelerás No te escucho Si acelerás Ahí está, sí, sí ¿Estás cargando? No, no Me parece que no anda tu micrófono, muestro Hola, hola, hola Ahora sí te escucho perfectamente Si acelerás a fondo Yo voy a ir a fondo Lo que pasa que No, a fondo A fondo Como dice Fantino ¿A fondo? ¿A fondo? A fondo es a fondo No es Si es el viernes A las 4 de la tarde Que hay que entrar a Gran Hermano Es el viernes a las 4 de la tarde No es el jueves a las 3 de la tarde Está bien Vos ya analizaste todas las posibilidades De acá la muerte Analizaste las posibilidades De pelearte con un chico de 20 años Diciéndole Pendejo A mí no me rompá la bola Sí Y que esté ese clip dando vuelta ¿Lo analizaste? Sí, lo analicé Pero también voy a ir Con una tisitura Con una postura Que ya la tengo ¿Tenés alguien que te maneje las cuentas? Que no Ah, eso es bueno Yo me quedo Yo me quedo con tu Te manejo Tengo la fruta para el casting Yo me estaba propondo el Juan Hermano O sea, está todo bien Pero no podés robar ideas Te acabás de robar la idea en la cara Aparte Es mucho mejor dejarte la buena Yo te la manejo Ah, sí, tal cual Salí Tal cual Entró el 12 ¿Sabes cómo es? No, termino manejando yo la tuya La de Luquita y la de Alfred Entró el 12 El 12 de julio, Robert Y la última historia del 12 de julio Totalmente Entrando la cara Te suelte, Robert Tienes razón Tengo las preguntas Para el casting Pregunta de Katy Para el plano No, no es preguntas Sí Sí, sí, tenés que responder estas preguntas Ok, dale Dale La primera Pará, me presento Sí Te presentás Nombre, apellido Y edad Nacimiento, edad Ok Se presenta El señor Roberto Galati Hola, soy Roberto Galati De Lanús Tengo 29 años Quería entrar a la casa Dale, dale Preséntate bien, boludo No le gusta la edad No le gusta la edad Mienten ahí Presentate bien Mienten ahí Bien, la primera pregunta es ¿Cuáles son tus hobbies? Roberto Javier Pará, pará De vuelta, de vuelta Porque me cortó el dedo Hola, soy Roberto Galati Soy de Lanús Tengo 40 años Tengo 40 años y me gustaría entrar a la casa de gran hermano ¿Cuáles son tus hobbies? Pintar ¿Te gusta nadar? No sé nadar ¿Cuál es tu situación laboral actual? Tengo unos currines ¿Estudiás? No, estoy 40 ¿Tenés vínculo con algún famoso? Sí, Lucas Rodríguez, Alfredo Montedeoca, Juan Castro Y sos ¿Y cuál es tu vínculo? Soy famoso también ¿Y cuál es tu vínculo? Son amigos Bien ¿Cuáles son tus ídolos? Riquelme Fontana Rosa Sí Y Pepito Marrone ¿Qué tipo de música escuchás? Folclore Y de todo en realidad Soy abierto en la música ¿Por qué querés entrar en Gran Hermano? Porque siempre fue mi sueño Siempre fue mi sueño entrar a la casa de Gran Hermano Vi todas las ediciones de Gran Hermano Vi la que más me gustó Fue la que ganó Marcelo Coraza Y vi todas Y quiero entrar a la casa Porque me encanta el juego de Gran Hermano Porque para mí no es Gran Hermano un programa de televisión Para mí es un juego Y yo entro a jugar ¿Tenés estrategias? Sí, pero no las puedo decir Porque soy bilardista ¿Te gustaría? Hay más ¿Ganar? Hay más Me encantaría Voy a ganar En caso de ganar el premio ¿Para qué lo usarías? Bueno, para mí ¿Para qué? Para comprarme cosas Pincha ¿Ídolo de alguna edición de Gran Hermano? Marcelo Coraza Y... Marcelo Coraza Pará, Robert ¿Le podemos sugerir respuestas? No Déjame Sí, Ana ¿Qué te compraría? Dólares 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 W, eh O sea, el precio ¿Cuándo te lo pagan? ¿Ante entrar o después? ¿Te faltó la comida alguna vez? Sí, un montón de veces Yo la comía el pollo El arroz con pollo a mi perro El arroz con menudo a mi perro Siempre Así que no tengo problema De pasar hambre en la casa ¿Por qué lo hacían pasar hambre? Porque a veces no te... No, no alcanza Porque es un presupuesto Te das cuenta que no viste nunca a Gran Hermano ¿Qué más? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Hacés pis parado o sentado? Parado Gran Hermano, llamame, por favor Te lo pido Bueno, pará, Roberto Escuchame, voy a hablar seriamente Ok Con honestidad Más allá de todo el chiste Si te llaman de Gran Hermano ¿Entrás a Gran Hermano? 100% Mirá Voy a entrar a Gran Hermano Siempre fue Me gustó ese programa ¿Ganar a Gran Hermano o ir al Mundial? Qué difícil No, ir al Mundial Eso, pará Voy a decir a Gran Hermano una cosa El único inconveniente De que yo pueda entrar a la casa de Gran Hermano Es si lo hacen en época de Mundial Que no creo que sea tan bonito Es en época de Mundial Tienen que hacer pruebas para ver los partidos De verdad Entonces no puede No, no, te vas a enterrar No lo digas Aparte no escuchas acá Te vas antes Un día antes te peleas con uno Y te vas Yo tengo una estrategia De que entro a la casa Y no importa Entro cuarto, ponele Son 20, entro cuarto Digo, bueno, a los 10 minutos Hola, bueno ¿Puedo ir al confeccionario? Culmino al primero que entró Se la tiro al primero que entró ¿Por qué? Porque soy jugador ¿Soy jugador? Entonces, medio conviste que Vos tenés que estar seguro de las cosas Y vos decís Yo sé por qué Yo soy jugador ¿Vos decís que te va bien con esa? Te va bien No, me imagino Me imagino a Robert Totalmente sacado en el patio Fumando Diciéndole a uno Lo que pasa es que este hermano Es un hijo de mil putas Ay, Dios ¿Cómo te exponés a eso? Me gusta mucho el pichipichi a mí Sí, te gusta el pichipichi Escuchame Tenés que ir por todo Cualquiera lo que está haciendo tu chabón Edu, se conviene al pabón y ahora ¿Qué quieres? Tenés que ir por todo Tenés que ir por todo Yo voy por todo Por todo Pará Si te quedas sin puchos Tenés que ir con 19 enemigos Es un gran valor Para mí si entras a una casa Donde se supone Que son todas personas normales Y hay uno que Es famoso Está bien Le agrega al programa algo Tipo que entre No hay personas normales Bueno, está bien Pará, yo estuve viendo igual los castings Hay mucho Pública de boliche y Robert No, pero igual, pará Hay mucho castings Mirá, el otro día estoy hablando de Privilege Con Escuchá Hay mucho castings de pide Basta, Alfredo Te estoy hablando Tengo auto ¿Qué? No Está diciéndole El otro día hablé con Checho Bonini De Privilege Decí Escuchá Vi muchos castings De pibes que son muy famosos En TikTok Tienen palo Palo y medio Tres palos O sea, hay mucho Este gran hermano Va a ser muy Tiktokero Mi primeros votos Son para Hernán Solo por cuestión de afinidad ¿Te ves haciendo eso? Sí, al principio Al toque La fulminante Quiero tirar la fulminante Lo que pasa es que No podés Todavía no entran los demás participantes Lo que pasa es Telefe va a buscar Eso, ¿no? O sea, va a buscar Tema puchos Pero va a buscar que Haya alguien que le genere Ruido en las redes Sí Sí, para mí va a ser muy Redes Y si te dan puchos ¿Tenés un presupuesto? ¿Te llevas las tres cajetillas Por día? Lo que pasa es que ahí Yo Yo prefiero dejar Una campera Y llevarme un Un Pero no te dan a elegir Una campera ¿No? No Pero si vos entras Con la mochilita No te van a dar tres cajetillas ¿No es por peso? No Vos no entras con una valijita Eso es tuyo Vos te podés poner un pie Es un bufo No, pero Cuando el Diego llegó Puchos Así dicen Muy par en la mano En ese momento Porque hace Aguante Diego Aguante Diego Que bien estaba el Diego En ese momento Gran hermano Abran el Zoom ¿Te ves pidiendo eso? Sí Me veo Me veo hablando Con Big Brother Con el brother ¿Sí? Sí, me veo amigo Me veo ahí Te recomiendo Como amigo Que no lo hagas La verdad Lo voy a hacer Bien podría No, lo voy a hacer Si lo hacés Te voy a bancar a morir Voy a decir Hay que bancar a Roberto Subimos historia de Roberto Sí Pero en el ámbito privado Te digo Tenés más para perder Que para ganar ¿Por qué? Clip tuyo Poniéndote a pelear Con un tipo Todo musculoso ¿Por qué? Para mí Tenés más Por eso me voy a pelear Con alguien allá Vas a discutir con uno Sí, voy a discutir Me vas a decir Lo arreglamos de la forma Que vos quieras ¿Qué te pensás? Yo soy un tipo grande Nene ¿Vos me vas a venir a decir a mí? Como vos quieras No te equivoqué No te equivoqué A mí me chupan huevos El programa A mí me chupan huevos Me gusta Como Me estás haciendo El Turco García Me estás haciendo Me estás haciendo Me estás haciendo Me estás haciendo Como el Turco García Para mí Recontra Bueno Coraza ¿Cómo ganó Cuando ganó? Coraza ganó De suplente Entró No, no tenía estrategia Creo que era el bueno Era el bueno El malo de ese Que ayudó a destrabar El quilombo De la camiseta De Diego Coraza No, no salió De la Porque salió a la luz Un video de Marcelo Coraza En el 2001 Invitaron a Coraza A la casa de Diego A ver sus camisetas Y en un momento Claudia muestra La camiseta Que no era la original Esa es la que tenía Claudia en su casa Mirá Y eso comprobó Que la aposta Era la que tenía El jugador inglés Mirá Y esa es la que valía 4 palos ¿Y cómo tiene una trucha Los Maradona? Eh, porque Hablaba una réplica Vos conocés de réplica Sí, sí Pero ¿Por qué el protagonista Tiene la réplica? La réplica la tendría Que tengas Sí, porque la cambió Diego la cambió Claro Y después le dijeron Diego, escúchame Ah Es la Diego Pero Tenían la de Uruguay Diez palos La de Uruguay Que era distinta No era brillosa Y esa fue la que Fueron a buscar No, estas las compraron Las compraron Claro, con celada En una casa de deportes Pero Esa remera Que mostró ahí Marcelo Coraza En sus manos ¿Ustedes dicen Que le dijeron a Diego Toma a Diego Esta la del gol? No No lo sé A ver ¿Compró? Una Una empresa ¿Una empresa? Diez palos Hubo una especie De colecta, ¿no? Tipo, repatriemos Acá Sí, pero Eh, juntamos ¿Por qué no le pagamos Al FMI? Luca 8 Juntamos acá Aparte Cuando habíamos llegado Se disparó el dólar Y yo llegaba Bueno, quedamos afuera ¿Te sirve? ¿Te sirve esto? Oh no, se paga 270 Dejá En la valle Un tipo cambiando Diciendo Es para la camiseta Me da 200 Tráeme la de Pineda De Contra Croacia En el 98 Ay, yo no vi La camiseta de Riquelme La camiseta El Robert tiene una camiseta de Riquelme Que está el mito Que no se sabe Si es Riquelme Vale muchísimo La despedida Tiene él Cuatro lucas verdes Me ofrecieron Habíamos decretado Que era real O No, no se decretó Hay algo hermoso En la historia Que es que Para que se sepa Si es real o no Tiene un escudo Del puente Avellaneda Que fue el partido Contra el ANU El aniversario Y si es real Tiene que tener Tres L Tipo Avellaneda Con una L de más Y a Roberto Se le rompió la remera Justo en el lugar Donde está No, o sea El parche Ese Es una mierda Entonces lo lavé Y se rompió Pero Porque se hicieron réplica De esa camiseta Con el parche Pero se hicieron bien Con dos L ¿Se le entregó Román En el mano? No, Román no Pero No puedo contar la historia No puedo contar la historia Pero más o menos Ya la contamos Sí, sí, sí Sí, pero no la repitamos Hay gente Hay gente involucrada Por acá Ay, terminó Justo la estaba por contar No puedo Pero sí que salió De la bombonera La colección de Alfredo Es muy grosa también Sí, tengo buena colección De camiseta No, no pago un choto Pero Repetido Dice la gente Del programa repetido Gente Nos encontró Gracias Juan Gracias Juan Gracias Juan Gracias Robert Y nos vemos mañana Acá ¿Mañana es miércoles? Yo mañana no vengo Ni en pedo No Mañana no Pero después sí Tienen que venir Después sí Vienen a robar mañana Programa grabado Muchachos ¡Suscríbete al canal!